Que esto no sea solo un trato de negocios. Paula, yo te amo. Buenos días. Buenos días. Llegaste muy temprano. ¿Quedamos en desayunar juntos? No pensé que algún día podría mirar este paisaje y sentirme en paz. ¿Quieres que vayamos dentro? No. Justo hace siete años estaba en esta terraza. Aquí. Cuando tú llegaste a darme la noticia de que Germán había muerto. No quiero que te pongas triste. No. No, no, no. Estoy bien. ¿Tú y yo dejamos un tema pendiente? Me aseguro que quieres que lo hablemos aquí. Sí. Anoche, cuando te fuiste a tu casa, me quedé pensando muchísimo en eso. Cambiaste de idea. ¿Te diste cuenta que casarnos es una locura? No. No, no, no. Pero me di cuenta que quizá la forma de decírtelo no fue la adecuada. Creo que... Más bien tuve que haberlo hablado con mis hijos y después contigo. En ese orden. Veo que esto sigue para ti siendo un simple acuerdo. Un negocio. Discúlpame, Rolando. Yo sé que esto para ti es... Es muy incómodo por la pregunta, por la forma, por... Por todo. Acepto tu propuesta. ¿De verdad? Pero con una condición. Ah, sí. Que nos demos una oportunidad como pareja. Que esto no sea solo un trato de negocios. Paula. Yo te amo. Ay, papi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Arriba, arriba, arriba a las dos. Tío, no estés gritando. Me va a doler la cabeza. A las dos les va a doler, pero del coscorrón que tengo ganas de darles. ¿Qué es eso que se fueron a meter a casa de los Lugos a hacer un escándalo, eh? Ah, calladitas. Así que sí es cierto. No, no fue nuestra culpa. Fue culpa de Renat. Andrea, ya. No le metas más leña al fuego. Sí, pa, fue nuestro error, perdón. No voy a volver a pasar, te lo juro. Muy bien. No las quiero metidas en ese tipo de problemas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pa. El pesado este de Rolando me contó lo que hicieron. No quiero más problemas con esta gente. Mucho menos causada por ustedes, ¿va? Sí. Sí, venga, arriba. El desayuno está listo en 15 minutos. Y que no llegue, lava los trastes de todos. Venga, arriba. Ya empezó el día. Vámonos. ¿Podemos vernos en el muelle donde nos vimos la otra vez? Rolando. ¿Qué fue eso? Perdón, Paula. No me pude resistir. La verdad es que todos estos años poco a poco me he ido enamorando de ti. Nunca me habías dicho nada. No lo sospechabas. No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. Debiste decírmelo. ¿Para qué? Tú me veías como un amigo y yo no te quería incomodar ni provocar que te alejaras de mí. Yo ya sé que todos estos años has respetado la memoria de Germán y por eso yo nunca he intentado nada. Pero yo quiero estar con tus hijos cuando tú faltes. Y también quiero estar contigo en todo este proceso que estás viviendo. Muy de cerca. A tu lado. Rolando. Es que yo... Tú eres un gran hombre. Siento un cariño muy profundo por ti, pero... Ese cariño puede ser la base de algo más. Vamos a casarnos, Paula. Solo tú y yo vamos a saber las verdaderas razones. Dime, ¿qué prefieres? ¿Que tus hijos piensen que nuestra boda es por amor o por un trato comercial? No había pensado en eso. Vamos a intentarlo. En una de esas resulta algo bueno. A mí solo me quedan unos meses de vida. Ay, por favor, no digas eso. Igual son varios meses, años, el tiempo que sea. Yo no voy a dejarte sola. Voy a ayudarte con tus hijos y también con tu enfermedad. Si la medicina tradicional no basta, buscamos alternativas. Yo no sé mucho de esas cosas, pero he escuchado que la acupuntura es muy efectiva. Te puedo buscar una cita y... Eres un hombre maravilloso. Soy un hombre que te ama, Paula. ¿Vamos a dejarlas con tus hijas? Bueno, familia, con permiso, con permiso. Yo tengo la salsita. Ay, qué rico. ¡Buenas, buenas, familia! ¡Epa, buenas! ¡Hola! ¡Cómo les amanece! ¡Hola, buenas, bien! Más bajito. Está calentito el padre. ¡Uy, qué rico! Gracias, más bajito, por favor. Se ve que es todo rebuena la fiesta, pa. ¿Se puede saber a qué hora regresaron? Ay, mi amor, ya están grandes para que les preguntes eso. Bueno, solo quiero saber... Acomoda este panecito, ¿ok? Pues, ¿sale? Ay, gracias. Y tómate toda la leche. Toda. Mírame, mírame. Toda la leche. Ok. Llegamos temprano, papá. Ah, bueno. ¿Listo? Ya lo llevo. Tempranito. ¡Epa! ¿Y no se ligaron a alguna señora guapa o algo así? Ay, mija, las cosas que preguntas tú, de veras. Ay, papá, pues, ¿qué tiene? No tiene nada de malo. Yo quiero que te enamores de alguien. Sí, no, no es por falta de candidatas, mija. Lo que pasa es que si hubiera conocido a la indicada en el pueblo, ya supiera quién es, pero no. ¿Y qué opinas de la señora Paula? Está bien guapa, ¿no? No, sí está buena, pero mira, ya a tu tío le echó el ojo. A ver, te lo prohíbo, José Alberto. Ay, papá, escúchame bien. ¿Qué? No quiero que tengas ninguna relación con esa mujer, ¿entendiste? Hijos, Rolando y yo queremos decirles algo importante que los involucre. ¿Qué onda, mom? Yo sé que Rolando siempre está con nosotros, pero va a empezar a estar incluso más seguido. Pero no de forma invasiva. Me van a ver más en la casa y en alguna ocasión igual me quedo a dormir aquí. Es que Rolando y yo hablamos y decidimos darnos una oportunidad para estar juntos. ¿Qué? Oye, papá, tranquilo. Sí, güey. Yo sé que ustedes tienen sus broncas con los Lugo, pero yo nomás estaba bromeando, hombre. Yo acabo de separarme, papá. No está en mis planes empezar a salir ni con Paula ni con absolutamente nadie. Bueno, eso espero. Ay, entonces me la dejas a mí, cariño. Oye, no juegues con eso, Rafael. Tú menos que nadie te puedes meter con esa mujer. ¿Y por qué yo menos? O sea, con mi hermano no protestaste y yo, entonces... Tan poca cosa me crees, man, como para que una mujer como Paula se fije en mí. No, no se trata de eso. Pues entonces ¿de qué se trata? A ver, se trata de que tu madre y yo no queremos que tengan relación con esa familia. ¡Punto! Bueno, si nos contaran de una vez por todas qué pasó con los Lugo en el pasado, nosotros podemos entender las cosas, podemos apoyarlos y podemos tomar decisiones. Exacto. Con permiso. Voy a hablar con ella. No, 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 tú termina de desayunar. Yo voy a hablar con tu mamá. Con su, con permiso. Papá, en serio, no entiendo por qué se ponen así. ¿Lucía y yo podemos seguir siendo amigas de Emiliano y Diego? Pues claro que pueden ser amigas de esos muchachos, faltaba más. Yo no tengo ni una sola razón para prohibirles eso. ¿Cómo van? ¿Panecito? Sí. Eso bien, hijo. ¿Ya son novios? Bueno, ya estamos un poquito grandes para eso. Paulo y yo decidimos ser una pareja. Vamos a compartir más. Vamos a conocernos en otro aspecto. ¿Desde cuándo está pasando esto? ¡Contéstame, mamá! Diego, justo lo acabamos de hablar. No, 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 no mientas. No mientas. Está claro que ya estaba pasando antes porque apenas nos lo están diciendo a nosotros. A ver, Piojo, nos están explicando. Déjanos hablar. Queríamos conversarlo. Apenas lo estamos conversando con ustedes. Acaba de suceder. Simplemente queremos saber qué es lo que ustedes opinan de esto. Pero, ¿quieres saber cuál es mi opinión? Que es una estupidez. Y da lo mismo si lo quieres hablar en familia si la decisión ya está tomada, ¿no? ¿Qué no que siempre ibas a estar enamorada de mi papá? Diego, ¿por qué lo tomas de esa manera? Siéntate, vamos a platicarlo. Tú dijiste que nunca nadie iba a ocupar el lugar de mi papá. No me toques. No pensé que lo tomara tan mal. ¿Quieres que vaya a hablar con él? No, no, no. Voy yo. Yo estoy muy, pero muy contenta. Yo también, princesita. Yo también. No sé qué decir. ¿Felicidades? Yo también.